¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, saben que mucha gente me dice que escriba un libro para matrimonios, para gente que ya formó una familia, tipos casados. Y bueno, la verdad que es bastante complicado porque tendría que escribir un libro de 670.000 millones de páginas o de volúmenes, ¿no? Porque cada pareja es absolutamente distinta. Pero hay un secreto. En realidad hay un secreto para que funcione bien un matrimonio. ¿Cuál es el secreto? Casarte o juntarte o formar una familia o tener hijos con la persona indicada. Claro, uno estará pensando, este idiota hizo un video para decir eso. Parece sencillo, pero no lo es tanto. Casarse o formar una familia con la persona indicada. Y ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo sabemos cuál es la persona indicada? Y no, la verdad que no lo van a saber. Pero sí van a saber cuál no es la persona indicada. Lo van a saber. Lo que pasa es que el enamoramiento hace que nos hagamos los boludos, que nos hagamos los giles, sigamos adelante a pesar de ver banderas rojas, porque nos gusta mucho físicamente o porque el sexo es muy bueno o porque, bueno, es lo que hay y andás a ver si voy a conseguir otra persona como ella, lo cual en algunos casos hasta sería bueno no conseguir otra persona como ella o como él. No me hagan hablar en argentinos y argentinas todo el tiempo porque no, no es mi estilo. Todos saben si la persona que tienen al lado no es la indicada. Entonces, a veces es difícil tomar esa decisión. No es la indicada, entonces voy a cortar esta relación. Porque más adelante, cuando convivamos o cuando tengamos hijos, todo puede convertirse en una verdadera pesadilla. Porque pensar que la otra persona va a cambiar porque estén viviendo juntos o porque tengan hijos no es algo que funcione. Es algo que generalmente empeora. Y además le agregaría, cuidado con apresurarse, con tener hijos, con vivir y hasta con casarse en la etapa de enamoramiento, en esa primera etapa donde uno ve todo ideal sin conocer profundamente a la otra persona. Porque después los hijos son para toda la vida y el vínculo con esa persona es para toda la vida. Entonces, cuidado, fíjense que la otra persona sea la indicada reconociendo cuando no es la indicada. ¿Ok? Y todos pueden saberlo. Pasá que se hacen los giles porque quiero seguir con esa persona, porque me enamoré. Si no es la indicada y te está dando cuenta por algunos motivos, salí rajando.